Gracias por continuar en Sintonía de TN23. Vamos a enfocarnos en las diferentes acciones que el Ministerio de Educación realiza en estos momentos, específicamente en todas aquellas áreas en donde se pretende seguir previniendo tantos casos de COVID-19. Incluso se tiene el dato que han entregado alrededor de 17 mil kits de higiene a nivel nacional. En fin, es prácticamente que la comunidad educativa pues tenga todas las herramientas necesarias para evitar contagios de esta pandemia que ya nos ha dejado bastante marcados. Ligia Toledo nos amplía detalles. Vamos directamente contigo. Buenos días. Así es, muchas gracias. Nos encontramos en un centro educativo ubicado en la zona 13 que está funcionando, digámoslo así como un centro de acopio porque es de acá en donde se van a estar entregando distintos kits de higiene. Estos 17 mil kits de higiene iniciaron a entregarse por parte del Ministerio de Educación a partir de hoy y se estima que será hasta el 29 de mayo que finalicen la entrega de estos kits de higiene que por ejemplo contienen cloro, jabón, toallas húmedas, desinfectantes y por supuesto están priorizados al menos 238 municipios en todo el país, especialmente quienes tienen alerta amarilla porque recordemos que es en esos lugares en donde se puede realizar la educación híbrida, es decir, unos días a distancia y otros días de forma presencial, pero los estudiantes que llegan de forma presencial a los centros educativos deben cumplir con protocolos de higiene como la desinfección constante de manos, también de los lugares de trabajo, el uso de la mascarilla, respetar el distanciamiento físico y es el viceministro de educación quien nos da más detalles relacionados no solo a la entrega de kit, sino también a otros trabajos de verificación que están haciendo en las escuelas. Tenemos 17 mil establecimientos en este momento, de los cuales están establecimientos que están en alerta amarilla, hay unos que están en rojo y otros en naranja, esto tratando de prever ya ese regreso seguro a clases. En este caso también ustedes están dando seguimiento a los catedráticos y al personal encargado sobre el uso de los materiales de bioseguridad. Así es, nosotros hemos logrado coordinar con las direcciones departamentales, con la supervisión y sobre todo con los maestros, el tema de poder socializar los protocolos y cómo va a ser la utilización de los insumos de bioseguridad, tanto que ha entregado el Ministerio de Educación a través de los programas de apoyo, como estos 17 mil kits que ahora van a venir a fortalecer esta seguridad en los establecimientos. Además de la entrega de kits, ustedes están verificando distintos centros educativos para constatar, digamos, que tengan agua potable y todos los servicios para mantener las medidas de bioseguridad. Así es, previo al inicio de clases, nosotros instruimos a las direcciones departamentales para que en coordinación con las supervisiones se hicieran visitas a los diferentes establecimientos y verificar cuál era la situación de la infraestructura del establecimiento. De hecho, se estableció una ficha técnica para hacer un levantado de información rápida y poder determinar si este establecimiento contaba con agua y contaba con sanitarios adecuados para la atención de nuestros niños y con eso ya tomar la decisión si el establecimiento de verdad debería aperturarse o mantenerse cerrado y seguir con el tema de la entrega educativa en este modelo híbrido que se está implementando. En estas entregas se están priorizando también y se están incluyendo a las 22 direcciones departamentales. Se estima que en todo el territorio, en el marco de estos 17 mil kits, están 26 centros de acopio en donde van a estar llegando para que en esos lugares sean distribuidos a distintos centros educativos, pero será el trabajo que tendrán durante el mes de mayo y el fin es que los estudiantes, los alumnos, los directores tengan todos los insumos necesarios para realizar esos trabajos de desinfección que son sumamente importantes para evitar contagios del COVID-19 y recuerde también que las autoridades ya están haciendo su parte también junto a otras entidades que los están apoyando para poder entregar esos kits de higiene, pero mantener los protocolos de bioseguridad en los hogares también es necesario. Ligia, estos kits estarán llegando solo en el sector público o también en el sector privado? Hay que recordar que las autoridades del Ministerio de Educación están apoyando a todos los centros educativos, sin embargo, se están priorizando a las escuelas porque son quienes cuentan también con las organizaciones de padres de familia quienes estarían encargados de recibir también y de comprar otros materiales. Sin embargo, hay que mencionar que generalmente en estos centros educativos públicos no se tienen los recursos necesarios para poder adquirir este tipo de insumos y es por tanto que se está priorizando en cuanto a ello. No se ha indicado específicamente si serán entregados solo a escuelas o también a colegios privados, sin embargo, si se tiene estipulado que de ser así, pues sería mayor prioridad los centros educativos que están a su cargo en el sector público. Muchas gracias, Ligia, por la información. Estaremos al pendiente entonces cuando ya se hayan entregado en su totalidad todos estos kits de higiene para prevenir más contagios y la propagación del COVID-19 en los establecimientos educativos.